Buenas tardes, buenas tardes, hoy ya son las dos de la tarde. Vamos rumbo hacia la comandancia de policía municipal en la calle Terán Terán y Anahua a recuperar la licencia de manejo que me quitaron, creo que fue el viernes en la noche. A ver en cuanto nos sale el chiste, pues a eso pleito vamos, a recuperar la licencia, no puede andar uno manejando esa licencia. Mira porque le comenté que el carro está ilegalmente en México, ilegalmente es americano, es presidente extranjera y pues todavía no lo he regularizado, todavía no lo regularizamos, así es que hay que ir por la licencia, si te paran con la licencia pues tienes quebrada, no te infraccionan la licencia, no recogerte el carro, ahorita si me paran me recogerían el carro, porque yo no soy americano, parezco verdad, pero no soy. Entonces vamos con urgencia por la licencia, ya conseguimos unos pesos para ir a sacarla, porque creo que si nos va a salir un poco carito, según una pregunta que dice por ahí un policía, a mil doscientos pesos, o sea si es ahorita como está el crisis, si es, si es un poco caro para mí, hay crisis, voy a cambiar de carril pero, aquí se robaron un carril, se robaron un carril, aquí está, ahí está, muy flaco, aquí está más, está muy raro como dejaron aquí, pero bueno, aquí el puente del salto compañeros, a ver si se alcanza a apreciar los carros, que van con poquita más velocidad ahí arriba, salen volando, pegan un brincón bueno, miren, ahí se alcanza a apreciar, no sé, si alguno de esos, miren, de aquel lado, el más problema, el que es el carril izquierdo, el que tiene más problema, esa bajada que hicieron ahí, para la pericia de nosotros, mexicalenses de manejar, va a haber varios accidentes también, yo lo miro un poco, un poco, aquí había, ponen un semáforo, ya no está, un poco, al bravazo la bajada, esa la neta, varios cocorrones se van a pegar ahí, no, no tenemos una cultura vial, así que, uy, que más si manejamos lo de aquí, no, tan peor los de otros lados, pero, también aquí nos las, nos, nos dejamos caer la greña, para ese tipo de manejo, de conducción, temeraria, me puso un día un policía, en una infracción, conducir temerariamente, me creí, Indiana Jones, cuando dijo eso, dijo temerariamente, tipo Indiana Jones, no sé, como quién, a ver, quién podría ser Indiana Jones, no sé, temerario, pues, de cantar, nunca te perdona, tipo así, pues me creí, cuando me dijo el policía, estaba conduciendo temerariamente, y dije, pues como los temerares, no, no mire otra explicación, esta es la muchacha, de las, de los marabares, vamos a agarrar a Nahua, ya, nos vamos a pegar, hacia el carril izquierdo, para grabar los locales, nos venimos por este otro carril, para, pues, para checar el brinco de los carros, pero, se puso en verde, pero en la presión, nuevas modalidades de manejo, cambian seguido, este, este, este boulevard, del área de manejo, disculpen, por el movimiento del teléfono, estamos reacomodando, reacomodando, pues, se nos vino este nuevo videillo, y ahí, voy a echar la vuelta, para allá, grabo la Nahua, no sé si irme, unas calles más para adelante, creo que me voy a ir a una calle, para alcanzar a grabar buena parte, y, pues, ya la llegada, la comandancia, que vamos, a pelear, la causa de, no sé qué tanto, le puso el amigo aquí, miren, ah, no se alcanza a apreciar, ganarse la multa, esa es la metada multa, y ya nos vamos a, a agarrar la calle esta, ay, 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 me he quedado, aquí se estira, de como, traigo de una, pues, de una forma muy rara, pues, me ahorro, el torito, con tres tacos, ahí están los tacos, el torito, estamos, están bien, están bien, o sea, no serán los más mejores, del mundo mundial, pero están buenos los tacos, y aquí vemos esta calle, pues, esta calle, sí está muy concurrida, 19, bueno, el celular a la hora, la compra, 19.50 a la venta, ese es tu noticiero, Charlie, al momento, les comentaba, para acá está la, la, la escuela granja, el tutelar de menores, hacia el lado derecho, me tocó visitarlo, con tajón, dos o tres veces, me trajeron ahí, y sí que yo quisiera, más bien como que, a la fuerza, ellos me agarraron en la caída, me trajeron aquí, mi madre, me vino a sacar, con varios amigos, dos veces solo, y dos con, con varios conocidos, por andar, de ricosos en la noche, de ricosos, ya, ya se está activando, aquí se miraba, ya cuando la pandemia, solo, ya, ya se ven los negocios, otra vez, sus letreros, sus spots, sus cosas, en la banqueta, ya anunciándose, que ya abrieron, una calle, de las más concurridas, de Mexicali, diría yo, de las más, más tráfico, de Mexicali, también, pues, del uno al diez, en su, en su bacheo, andamos en el, si no está, mochila, pero hay peores, dijera no, pero el otro gobierno, era peor, si, el otro gobierno, era peor, pero pues este, gobierno, se lo ha olvidado, tapar los valles, la arregladilla, que le daban, pues la manita de gato, algo, nada, se está dejando, para el gobierno, que entre, un cochinero, a la madre, tiene una carrera, si, y las aguas, aguas, ya, ya con puestecitos, aquí trabaja, un, 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 que hay, algo chido, no sé si se ha tocado, mirar, que le daba, muy chiquido, ahí con unidades, ahí están, las aguas de Dios, ahora que no, vamos como, comandante, como les comentaba, vamos a dar una vuelta, hasta la calle, que sigue, para regresarnos, a la comandante, a caso de que, pues no me puedo meter, al carril derecho, izquierdo, pero, con el derecho voy, entonces, ahorita vamos a ver, qué manera, maniobramos, para meternos, hacia el otro carril, para retornarnos, cortado, porque el teléfono, brinca, porque las calles, un, tipo off-road, tipo camino, off-road, aumentado, el dólar, amaneció, ya para este lado, 18, 20, más para allá, más para atrás, comienes feria, lo máximo, te lo venden igual, 19, 50, te lo venden, te lo, compren a 18, 50, pues ya tiene un pesito, traemos unos dolarillos, y quiero feriar, no, muchos, para pagar la multa, por esta, a ver cómo nos va a ir la multa, quiero ir a alegar con el juez, a ver si nos hace un descuento, me pasé una luz roja, sí y no, sí sabía que era roja, la verdad, pero le voy a decir que no sabía, en esa vuelta, no hay flecha, no hay flecha, en la, o la flecha, más bien, se pone un rato, después, de las luces verdes, y le di, se pusieron verdes y le di, pero yo de antemano, ya sabía que había luz verde ahí, que la flecha se ponía después, pero pues me valió y le di, no venía carro, era el día de la madrugada, era como las 2 de la mañana, y miren este, te atraviesan, como si era el carro, y, así nos atravesamos, bueno les comentaba, ya era tarde, y le di, no venían un carro, el único carro que venía atrás, ahí está el dólar aquí, más barato, el único carro que venía atrás, me prende las sirenas, ahí exactamente, donde hace unos días, mataron a un hombre, y después me pararon, para las muertas violentas, no están, pero para, para, las multitas, sí, para eso sí, están las bienvenidas, aquí está la comandancia, como les contaba, podemos sobrepagar la multa, ahorita les voy a decir cuánto nos están, esta es la comandancia, esta es la comandancia, la policía, la gente, hay alguna con pijamas, acá la montaña, que yo, no sé si se compre un cubrebocas, entonces, ¿qué piensas? me lo voy a llevar, en caso de que, de que si se compren, lo que busquen, yo encontré un lugar, más para allá, ya andamos, con la onda de, acá vamos, con la onda de parquearnos, estacionarnos, ya no creo que se lo vayan, a robar aquel carro, verdad, ahí está una patrulla, no sé qué andar, pidas de asesoramiento, no sé, pues aquí me voy a parar, me iba a parar, no es para allá, pero está este compañiebrio, espérate, 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 me voy a meter aquí, ahí está, ya me metí, a ver si hay que ir a ir, con un juez, o algo así, para sacar, la licencia, voy a ver si puedo hacer, unas tomas, allá abajo, agarro la licencia, de la monta, pongo el botón, a ver si no se me cancela, el, 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 el video, en cámara, amigos, a ver si no se me cancela, el video, porque a ver si lo muevo, y se corta, entonces, como les tuvo un octavo, pues ya vamos, aquí, a la comandancia, con unas tomas, medio chuecas, medio chuecas, de la comandancia, de mexicano, carrosito, con policía, y venemos, rumbo, ese ya lo conozco, bueno, aquí es donde vamos, a sacar la, la, que pasen una buena tarde, que pasen una buena tarde, que pasen una buena tarde,